Hoy fue 28 de diciembre de 2003, en este anochecer pasado por mucha agua acá en la ciudad de Cali, el circuito número uno de Tierra Blanca de gran parte de Siloé se disparó, no hay energía en este momento por su lado, en medio de esta fuerte lluvia que azota a la ciudad de Cali, pero especialmente a Siloé, hoy jueves 28 de diciembre de 2023, estamos desde el mirador del Museo Popular de Siloé, sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, repetimos hoy es jueves 28 de diciembre de 2003, Día de los Santos Inocentes en España y en Latinoamérica, casi en todos los países de Latinoamérica, con esta fuerte lluvia que azota a la ciudad de Cali, pero especialmente a la barriera de Siloé, con este circuito número uno de Siloé y Tierra Blanca, que se ha disparado, se quedaron sin energía, la estrella de Siloé no está iluminando, recuerden que en el anochecer mostramos a la estrella desde el puente peatonal de la avenida Los Cerros, cuando recién iniciaba la lluvia, después de haber venido de la Universidad Libre, de la biblioteca departamental, concluíamos en el puente peatonal de la avenida Los Cerros, ahí en los bomberos, y la estrella de Siloé está iluminando, no hace mucho se fue la energía en esta parte de la Comuna 20. Saludando pues a Inés Gómez Flores allá en España, a Miguel, a Yamilea, a Don Antonio, su esposa y a Jefferson, y a todos los amigos allá en España.